BOOL SIGN Muy buenas mi gente bonita de YouTube Como estamos el día de hoy Nuevamente soy amigo Javi Frank trayéndoles otro videoblog Y bueno gente Hoy vamos a hablar Anteriormente hablamos del tema de los que si Minecraft te hace el niño rata Bueno, últimamente En que subí ese chingado video Estuvimos recibiendo un chingo de comentarios Mucha gente habló positivo, les agradó, les gustó Y otros como que se chivieron Entre uno que otro comentario Solió otra pendejada de esos niños De esos cabroncitos que O sea, ya ni siquiera molestan Simplemente te da risa las pendejadas Que se les ocurren a estos cabrones Realizando los comentarios, entre ellos sale un cabrón Que me pone Adulto, slacuache cabrón Hazme el puto favor ¿De dónde mierda se les ocurre Semejante pendejada? O sea, ya no conformes con que existe el niño rata Ahora resulta que una persona mayor Es un tlacuache ¿Por qué tlacuache? O sea, no puede ser otro pinche animal O sea, tiene que ser un tlacuache Pinche imaginación culera La de estos chamacos O sea, esa madre No sé si de verdad Entran a querer ofenderte A tu canal Diciéndote Es que tú eres un adulto tlacuache Que la chingada O sea, cuando lejos de que te ofendan Simplemente causa risa Yo vi el puto comentario Y me cagué la risa cabrón O sea, preguntándome ¿De dónde mierda se le ocurre Semejante estupidez? Es ridículo Es patético Lo que dicen O sea, creo que dijeron Si a nosotros nos dicen niños rata a los grandes Pues nosotros le vamos a decir Tlacuaches a los grandes Mamen cabrón No mamen En serio Dejen de inventar mamadas Morros En serio Carajo Hay tanto que pueden hacer Esa pinche imaginación que tienen Para inventar esas pendejadas Las pueden utilizar para otras cosas Que les podrían beneficiar a todos ustedes O sea ¿Cuál es el punto de ir a un canal de alguien Y decirle Es que tú eres un pinche tlacuache O sea No mames Hasta acá Causa risa Porque si de verdad crees Que vas a ir a ofender A una persona mayor Diciéndole que es Un tlacuache Cabrón Creo que ofendes más Mentándole a la madre A alguien que diciendo Esa semejante estupidez No sé de dónde rayos Puedes señalar A una persona O sea A ver me pregunto Más adelante ¿Qué va a ser? O sea El ser tlacuache ¿De qué edad A qué edad Este Se representa? O sea Después de los 15 años Porque puta El ser niño rata Supuestamente usted De la mayoría De los niños Que yo he visto O han comentado El ser rata Es de 8 a 12 Creo 13 años No me acuerdo muy bien Ahora El ser tlacuache ¿De qué edad ¿De qué edad? Sáquenme esa duda Porque puta La neta Yo estoy totalmente Aislado De esas mamaditas De las que ustedes comentan O sea Ya el ser tlacuache Debe ser de 15 a 18 19, 20 20 y tantos años En adelante Y después de los 30 años Niños ¿Qué es uno? ¿Qué es para ustedes? Una persona Después de los 30 años Digo Ya que puta Están evolucionando A todos en YouTube Que desde niño rata Te pasas al hombre tlacuache De hombre tlacuache No sé qué madre Les van a inventar Porque para eso Eso son muy buenos O sea Para hacer Lentar mamadas Y decir mamadas Son muy muy buenos Esos niños Puta Excelente Pero para algo Que de verdad Les funcione Su pinche cabezota Ni madre No les funciona A estos cabrones Pero bueno Desgraciadamente Esos cabroncitos Siempre van a existir En este pinche mundo De YouTube Y aguas con todos Aquellos que son Muy sensibles A este tipo de Atacos A este tipo de Chamacos Aguas Porque de verdad Si no tienes Huevos bien puestos Para estos cabrones Si te van a joder Y te van a estar chingando Yo lo único que quiero Lo único que pido Es que cabrón Si me vas a venir A decir una mamada Vas a querer ofender Di algo que de verdad Moleste cabrón Pon a trabajar Tu pinche cerebro Aunque sea Para que puedas Ofender a alguien bien No para que se te ocurra Una mamada como esa Decirle De la cua Charly No ofendes Ni madres wey Ni madres No se de donde madres Lo sacaste Lo sentaste Junto con tus amiguitos Jugando tus canicas O no se que madres hiciste No se En que les perjudica A todos ustedes Que una persona Ya grande Se dedique A hacer videos En YouTube O sea Que te molesta Que te perjudica Que te quita Un pedazo de vida O que chingado O sea Te haces mas burro O que carajo Dejen de inventar Pendejadas Bueno mas que nada Por esto Porque este video Lo quise hacer Porque la neta El ver el pinche comentario De este pendejo O sea Y todavía si Todavía si Todavía si Hay gente que le sigue El fuego a estos niños Eso es lo mas No se si es lo mas patético Lo mas ridículo Que hay gente Que le sigue el fuego O sea Te siguen comentando Y te dicen Es que si Eres un trajuache O sea Cuando uno sea mayor Treinta Treinta y tantos años Que va a ser un dinosaurio Haciendo Gameplays O sea Al menos Si vas a decirme Algo cabrón Puta Un insulto O algo No se Trolear Un troleo normal Pero que vengan Y te digan Esa mamada Así que Si te molesta El pinche video De lo que estoy diciendo Acá O se te encabronó En algún punto De lo que yo haya dicho aquí Pues lo siento mucho La neta Hay que decirlo Porque si no lo dice nadie Puta Todos se quedan callados Y estos cabrones Les va a la madre Le van a seguir inventando Pendejada y media Hasta que su pinche cerebro Estalle de tantas Millardadas Que le he visto No estoy diciendo nada malo Simplemente estoy diciendo Lo que pienso O sea De estos chamagos Que se dedican a estar inventando Cada pelijaita Que se les ocurre En estos últimos días O sea Al rato no se que vayan a inventar Alguna otra estupidez A unos cabroncitos Les molesta Que uno juegue Minecraft O que porque Jugué Minecraft Eso me hace Un hombre Adulto Tlacuache Me hace jugar Minecraft Wow Que pedo Como ofende Ponganse a hacer algo Ponganse a trabajar Cabrones Ponganse a estudiar Ya vienen Ya terminadas las vacaciones Aprovechen sus chingadas clases Para que Para que no termine como nosotros Todos los hacemos videos En Youtube Siempre hay que tomarlo De lado positivo Nunca tomas las cosas a mal Lo que estoy diciendo acá No lo vas a tomar Como pensa Simplemente tómalo Como una pinche crítica Que te estoy dando Y ponte a pensar Antes de actuar O decir alguna estupidez Para que veas De que manera quedas tu Cuando comentas algo como esto Eso si tienes razonamientos Si sabes pensar Y te gusta pensar un poco Lo vas a meditar Y vas a decir Bueno si es cierto Pero si eres un típico cabrón Estupidito Que no tiene absolutamente nada Que hacer en su pinche casa Y simplemente te dedica a jugar Juegos todo el punto día Obviamente tu cerebro Está atropeado Y simplemente no piensas Así que gente Si te gustó el video Dale manita arriba Compártelo con todos tus amigos Haz que llegue a oídos De todo el mundo No dejes de compartirlo Y ya saben Nos seguimos viendo En otro video blog Chao chao mi gente Y ya sabéis